Papá, ¿me podés tomar una foto? Sí. Son vacas. ¿Qué son esas vacas? Son unas vacas especiales. Esas son unas vacas especiales, pero tienen cuernos. Tienen cuernos, pero ves que atrás tiene toda la parte del espejo. Y ahí toma la leche intermedia. No me estás tomando fotos, vamos, mire.